Después de la lectura de la Torá en la sinagoga, se lee una lectura de los profetas que se llama Haftará. Siempre la Haftará tiene algo que ver con la Parayá de la Semana. En la Parayá de esta semana encontramos la canción de Moshe, de hecho este Shabbat se llama Shabbat Shira, el Shabbat de la canción. Después de la canción de Moshe, hubo la canción de las mujeres. Miriam, junto con todas las mujeres, cantaron básicamente la misma canción que los hombres. La Haftará de esta semana también es una canción. Es la canción de Dvora. Dvora fue una profetisa. Ahora bien, hay otra canción que es la canción del Rey David, que leemos en la Haftará del último día de Pesach. Porque el último día de Pesach, Shvish el Pesach, el séptimo día de Pesach, es el día en que el pueblo judío en la práctica pasó por el Yamsuf, como leemos en la Parayá de esta semana. Pero en ese caso leemos la canción de David. En el caso de este Shabbat, leemos la canción de Dvora. ¿Por qué la canción de una mujer y no la canción de un hombre? Entonces nuestros sabios explican que la canción de las mujeres en la Parayá de esta semana fue un poco diferente de la canción de los hombres. Las mujeres tenían fe en Dios, una confianza enorme, y salieron de Egipto con instrumentos musicales, y cuando cantaron su canción, lo hicieron con instrumentos musicales, con tamborcitos, con flautas. Quiere decir que la canción de las mujeres fue muchísimo más alegre que la de los hombres. Por eso la Haftará de esta semana es la canción de una mujer, Dvora la profetisa, y no la canción de un hombre. Ahora bien, ¿cuál era la gran alegría de las mujeres? ¿Por qué sacaron instrumentos de Egipto para cantar con tanta alegría? Y la idea es la siguiente. Nuestros sabios dicen, de acuerdo al esfuerzo, es la recompensa. Cuando una persona obtiene algo por lo que tuvo que hacer muchísimo esfuerzo, lo aprecia mucho más que cuando uno lo obtiene sin esfuerzo. Las mujeres en Egipto tuvieron el trabajo más duro, si bien los hombres eran los que trabajaban, como dice la Torah, con la materia, la argamasa y con los ladrillos, las mujeres tuvieron el trabajo más duro. Y ese trabajo duro era educar a los chicos en Egipto. En una sociedad que pensaba diferente que el pueblo judío, en una sociedad que llevaba a la gente a otro modelo de vida. ¿Cuál era el modelo de vida de Egipto? Esto lo observamos en el decreto que hizo Faraón hacia los chicos judíos. El Faraón dijo, todos los chicos que nacen tienen que ser tirados al río. Ahora bien, ¿qué significa esto en forma moderna? El río en Egipto era lo que le daba el sustento a los egipcios. Toda la vitalidad y la energía de Egipto, todo el crecimiento de Egipto venía del río. Y esto mismo ocurre en la sociedad moderna. Que todo chico se ha tirado al río significa que todo chico primero tiene que conocer qué es lo que pasa en la sociedad. ¿Cuál es el último dibujito animado en la televisión? ¿Cuál es el último asunto tecnológico con el cual se puede jugar? ¿Cuál es el último deporte con el cual uno puede hinchar y puede estar participando de eso, etcétera, con mucha vitalidad, con mucho entusiasmo? Recién después, cuando uno ya se ocupó de lo que le da sustento y vitalidad de los estudios, por ejemplo, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la facultad, etcétera. Pero recién después de todo eso, que uno ya tiene asegurada su parnazá, su sustento, es que puede ir a estudiar Torá. Un poquitito de tiempo de Torá, semanalmente, diariamente, etcétera. Un poquito nada más. Porque lo principal es el río, todo chico tiene que ser tirado al río. Y es sabido que las que principalmente se ocupan de la educación en la casa son las mujeres. Por lo tanto, cuando el chico, Dios libre y guarde, no está vinculado a Shem, no está educado en forma judía, la mujer es la que más lo siente. Por lo tanto, cuando salieron de Egipto y se anuló el decreto de que todo chico tiene que ser tirado al río, las mujeres estaban extremadamente felices, porque ellas lo sufrieron muchísimo más. Y la enseñanza para nosotros es clara y es simple. Tenemos que ocuparnos activamente de la educación de nuestros chicos. El quinto rebe de Jabbat solía decir que así como uno se pone feeling todos los días, de la misma manera, con el mismo entusiasmo, con la misma seriedad, uno tiene que pensar por lo menos media hora en forma diaria, todos los días, sobre la educación judía de sus hijos. No sobre la facultad que van a seguir, no sobre la escuela secundaria que van a seguir, sobre la educación judía. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera vitalidad de un Yehudí, porque ese es el verdadero sustento de la persona, lo que lo va a mantener a la persona aferrado a Shem, aferrado a la Torah, y en la práctica lo va a mantener como un ser humano dichoso. ¿Después de qué va a ganarse la vida? Esto Dios se va a ocupar. Así como Dios es el Señor de los cielos y la tierra, sin ninguna duda se va a ocupar de que tal o cual persona tenga su parnazá, su sustento. Pero lo principal es la educación judía. Y por esta cuestión es que las mujeres cantaron con tanta alegría, porque se vieron liberadas del sufrimiento de la sociedad de Egipto, y por esta razón es que la lectura adicional, la Haftarah, la lectura adicional de los profetas de esta semana, es la canción de una mujer, la canción de Dvora.